Música Pues consiste en que nosotros tenemos que darle vuelta al spinner y solamente le vamos a dar, le vamos a dar tres vueltas y que pierda tres vueltas. Música No. Ya. Vamos a poner a girar a los spinners, vamos a darles tres vueltas. Vamos a darles tres. ¿Este es el mío? Música No, espera. Una, dos, tres. A ver, espérame. No, nos lo vamos a poner en el de estos para que se vea mejor. Una, dos, tres. No, espera, 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 espera. Una, dos, tres. Música Ay, no, que no llevas ni una semana. Música Más o menos. Música 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 Una, dos, tres. Música 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 Sí. Más o menos. Ya, el mío ya se acabó. Ya. La última ronda, no con uno, dos, tres. Ah, no, otra vez, otra vez. Una, dos, tres. Ah, no, otra vez. No, otra vez. No estoy dando vueltas. No estoy dando vueltas. Y es que gané. Adiós Espero que les haya gustado este video Y adiós